Madre mía, Madre mía, Madre Santísima Madre de Dios, Madre mía, Madre Santísima Madre de Dios, hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón esperando un milagro intercede ante Jesús que pueda convertir mi agua en vino nuevo Madre mía, Madre mía, Madre Santísima Madre mía, Madre mía, Madre Santísima Madre de Dios, hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón esperando un milagro intercede ante Jesús que pueda convertir mi agua en vino nuevo Madre mía, Madre mía, Madre Santísima Madre mía, 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 Madre m Gracias por ver el video